Para gozar Una discusión había Entre gente bailadora Sobre cuál era mejor De los ritmos que hay ahora Para gozar Bailar suavito Aprender son Y un saboncito Para gozar Bailar suavito Aprender son Y un saboncito Y uno grito Otros gritaban el mambo Otro bailo Melenco Pero el son Iba imperando Para gozar Bailar suavito Aprender son Y el saboncito Para gozar Bailar suavito Aprender son Y el saboncito Y así quedó convencido Y así quedó convencido El bailador Exigente El son es lo más sabroso Porque lo que no pide la gente Para gozar Bailar suavito Aprender son Y el saboncito Para gozar Bailar suavito Aprender son Y el saboncito Para gozar Bailar suavito Para gozar Bailar suavito Bailar suavito Bailar suavito Bailar suavito Vamos a bailarlo Suave, suave, suave Que no conozca la otra vez Que no bailes Sarita Oh, que rara Vete los bocacillos Para gozar Bailar suavito Bailar suavito Que no conozca la otra vez Que no bailes Sarita Bailar suavito ¿Bueno? 1, 2, 3 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 Gracias por ver el video.